La pregunta del millón. Resulta ser que hace mucho tiempo nos vienen diciendo que la soja o la soya es buena para nuestra salud. La medicina convencional apoya esa teoría, pero la medicina natural apoya la teoría completamente diferente, de que la soya y la soja, siendo genéticamente modificada, es uno de los peores ingredientes que podemos consumir en nuestros alimentos. De manera que en el video, por ejemplo, ¿cuál es el verdadero sentido de consumir o no consumir soja o soya? Y si verdaderamente es bueno o malo para nuestra salud. Un cordial saludo a todos, soy el Dr. Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de Dr. Landívar.com. En este canal de Comedia y Convencional trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si está nuevo en el canal, considere suscribirse y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesita una consulta online o suplementos de calidad para su enfermedad, visite DrLandívar.com. Y quédese hasta el final del video entre tips y videos relacionados con este tema. La soya viene siendo popularizada por los medios de comunicación y la medicina convencional ya durante décadas. Se nos dice que es una de las mejores fuentes de proteína para formar leche. Un sustrato que tal vez incluso se pueda reemplazar con la leche de vaca o leche materna. La soja se utiliza para ser añadida a alimentos de todo tipo. Es más, si usted compra cualquier alimento empacado o enlatado, probablemente tenga soja o soya. Y curiosamente, la medicina natural, la medicina verdaderamente que viene ya de milenios sabiendo de cómo funciona la naturaleza y los alimentos, nos dice que la soja o la soya es probablemente uno de los peores alimentos que podemos consumir. Al final, ¿cuál es la verdad? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se utiliza? ¿Cuándo se puede o no consumir soya o soja? Y mucho más en este video. De manera que en el video, ¿cuál es el verdadero uso o utilidad que podemos encontrar para la soja o la soya? ¿Y cuándo nos hace bien o mal a nuestra salud? Número 1. La soja está genéticamente modificada. Hoy en día es muy difícil encontrar algún tipo de soja que usted pueda comprar que no sea genéticamente modificada. Curiosamente, hay ciertos países que todavía no utilizan en gran cantidad los granos que vienen ya preparados para este tipo de cultivo. Países que, por subdesarrollados, terminan siendo incluso más saludables que países donde se consume. Y si usted presta atención, y esto me he dado cuenta muy claramente, con el alimento que las personas consumen, en ciertos países desarrollados, obviamente hay una excesiva obesidad, incluso hasta antinatural, digamos así, que difiere completamente de la obesidad de países subdesarrollados. Si usted se da cuenta y si usted se fija, los granos genéticamente modificados están siendo introducidos de manera masiva en los países donde estos productos se producen con mayor facilidad. Y por lo tanto, también la salud de las personas y de la población es obviamente un factor el que termina afectando. Yo personalmente lo he visto una y otra vez con mis pacientes. Cuando consumen granos genéticamente modificados, la salud del paciente se va por la borda, desaparece. Y cuando la persona comienza a consumir alimentos que son verdaderamente cultivados de la mejor manera posible, la salud se recupera y se restablece. Tenga mucho cuidado con los granos genéticamente modificados, comenzando por la soja o la soya. Yo no le deseo el mal a nadie y no le deseo por eso mismo que ninguna persona consuma, así sea bebé alérgico o persona mayor que la necesite, de ninguna forma. Busque otro tipo de alimentación, busque otra manera de consumir algún alimento que se parezca a lo que usted necesita, pero no consuma soja porque la mayoría, casi el 99% de lo que usted consume de este grano, ya sea en polvo o que usted ni siquiera se da cuenta, está genéticamente modificado. Si necesita un suplemento de calidad que pueda ayudar a mejorar la digestión, que obviamente por estos granos se termina dañando, busque el GI Balance y el Curcute Health de Fineland en drlandivar.com. Número dos, consuma soja si tiene problemas hormonales de menopausia. Este es uno de los únicos momentos en el que verdaderamente vale la pena consumir algún subproducto del grano, no el grano en sí, porque curiosamente puede ayudar con los desequilibrios de las hormonas de la menopausia. Ahora, no piense que la soja o la soya es la única cosa que usted puede utilizar. Hay otros elementos, otros granos que le pueden ayudar y que no están genéticamente modificados, como por ejemplo la linaza, que es espectacular para esa etapa de la vida. Yo le aconsejo que si usted va a consumir algún tipo de producto derivado de la soja, consuma algo que ya venga en un suplemento, la isoflavona de soja o de soya, que termina siendo menos dañina que el grano en sí, porque el grano tiene otros ingredientes que obviamente están y vienen ya cambiados de manera genética. Si necesita un suplemento de calidad para la etapa de la menopausia, para regular las hormonas y para verdaderamente recuperar el ánimo y la salud y eliminar completamente la depresión y la falta de energía, busque el Menofem y el Appleizer o el Metafiber de Fineland en DrLandíbar.com. Número 3. La soja o la soya destruye por completo el equilibrio hormonal en personas en edad fértil. Las personas que están en la edad fértil entre los 12 y los 50 años de edad, en hombres y mujeres, y es más, en los niños también, no deberían consumir ningún tipo de soja o de soya. No se olvide nuevamente que si usted introduce algún grano que le va a cambiar el equilibrio hormonal en su cuerpo, esto justamente va a causar una seguidilla de problemas de salud. Si yo aumento el estrógeno en el hombre, puedo disminuir la testosterona. Por lo tanto, también van a cambiar mis estructuras corporales. Las hormonas nos dan estructuras secundarias, se llaman. En el hombre se puede producir la mama, por eso se ven hombres con pechos. En las mujeres se puede producir una regla completamente desequilibrada, desregulada. Comienzan a aparecer granos en la piel, problemas de humor, depresión, de llantos y lloriqueos, que usted muchas veces tal vez no se dé cuenta, pero puede encontrar en la etapa del mes que sus hormonas están cambiando por completo su salud mental. No se olvide que las hormonas son importantísimas, tanto así que se sabe que el que quiere cambiar un humor de una población le da ciertos alimentos a esa población para cambiar la manera en la que actúan. Y eso es real, eso es verdad. La hormona o las hormonas ejecutan en el cerebro ciertas funciones, causan y hacen que la persona tome ciertas actitudes. Y es más, físicamente, incluso por fuera, se puede llegar a ver a alguien que está con problemas de hormonas que necesita regular. Así que no tome soja o soya en ningún tipo si usted no la necesita. No hay para qué. Así sean los medios de comunicación o los médicos que le digan que usted necesita soja o soya para poder estar saludable. No es verdad. Nunca fue cierto. Las personas antiguamente no consumían soja en cantidad y no tenían problemas hormonales como los vemos hoy en día. Problemas de regla, de acné, de humor, de digestión, de todo tipo, causados por granos genéticamente modificados. Popularizados, terminando después destruyendo la salud y la persona va al médico y nunca sabe qué es lo que le está sucediendo. Si necesita un suplemento de calidad para regular las hormonas en la edad fértil, si es mujer, busque el mío enositol, si es hombre, el virilitis y el prostatine, define en el DrLandivar.com. Y no se olvide de la canal de la que se pide compartiéndolo con sus amigos y suscríbete que se han enterado del tema. Si tiene alguna duda o pregunta, deje su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Si necesita suplementos de calidad para su enfermedad o una consulta online, visite DrLandivar.com. Y aquí mismo les sirve otro video con el tema y encontrará información valiosa que pueda ayudar a una enfermedad grave en el futuro. Gracias por asistir y nos vemos pronto.